Hoy escápate, ya necesito verte otra vez Tu cuerpo, tu movimiento, es que a mí me encantaron oye Mamí, ven, escápate Hoy necesito verte otra vez Mamí, ven, escápate Hoy necesito verte otra vez Tu cuerpo lo vino solito, jovena Tu Fui Tu FrPP Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!